Presidenta, en primer lugar, para los que estáis aquí, muchísimas gracias por las muestras de afecto que me habéis dedicado todos estos días. Tengo un corazón así de grande. Gracias. Y ahora sigo, para vosotros. Esta mañana todos los partidos hemos firmado un compromiso con la sanidad universal. Y vosotros no estabais. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del derecho a la salud para todas las personas. Habla de que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas a los servicios de salud. En abril de 2014, seis relatores especiales y expertos independientes de las Naciones Unidas recordaron al Gobierno español que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Y en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que esta reforma era contraria a la Carta Social Europea. Y, sin embargo, habéis seguido adelante con el Real Decreto Ley, que atenta contra la Constitución, contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además del drama social que está ocasionando que a las personas más vulnerables les sea negada la asistencia sanitaria, a los menores, a las embarazadas, a los crónicos. En estos dos años, el Ministerio de Sanidad ha retirado 873.000 tarjetas sanitarias. El miedo a la factura, la sensación de exclusión lleva a mujeres embarazadas y niños a renunciar a acudir a la asistencia sanitaria pública por miedo y desconocimiento interesado de la Administración, que no aclara ni se aclara. Y, sin embargo, el PP sigue impasible. Claro que vamos a votar a favor de la propuesta, porque tenemos un compromiso, un compromiso con la sanidad universal, un compromiso con las personas. Gracias, señor Aldovidio. Bienvenido.